Por las tardes hípicas Siempre con la afición La mala hierba, la mala hierba Aborrecido por todo el mundo La misma suerte yo tengo Aborrecido por tu familia Aborrecido por tu familia Lloraré porque te quiero No será porque me falta Amores tengo de sombra Como las flores del campo Como las flores del campo Destino donde te llevas Cadena donde me arrastras A tierras desconocidas A llorar mi amarga vida A llorar mi amarga vida Yo soy como el gavilancino Que vivís a treinta leguas Por más lejos que te vayas Yo siempre te voy mirando Yo siempre te voy mirando Esta es mi vida Ya no es mi vida Mi corazón ya no es corazón De pura pena Huazca no más quiere De pura pena Huazca no más quiere Esta es mi vida Ya no es mi vida Mi corazón ya no es corazón De pura pena Huazca no más quiere De pura pena Huazca no más quiere Hayatoma De pura pena Tu toca Tu toca Me Tu toca Tu toca Tu toca Tu toca Tu toca vararice y